Hoy he despertado poeta, me he duchado, me he vestido con mi ropa de poeta, he salido a la calle y muy contento y peripuesto he entrado en el supermercado. ¡Oh, cómo paseaba por los pasillos arriba y abajo con mi pinta de poeta! En la zona de congelados, entre melones y sandías, orgulloso, con mi mirada de poeta, de ser un genio del verso, un artista de la palabra escrita. ¡Ay, cómo me miraba la gente con sus carros cargados y recargados! ¡Qué recursos, qué expresiones, qué belleza en las anáforas de las ofertas del día! Entre leches enteras y desnatadas, he desplegado esplendorosos versos. Sí, entre metonimias y prosopopeyas, he cogido un pack de cuatro yogures y me he dirigido a la caja, dejando rastros de poesía. La cajera me ha preguntado, tarjeta de cliente, señor. No, pero soy poeta, le he respondido. La cajera me ha sonreído. Yo he pensado, ¿cómo entiende esta chica de poesía? No. 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 No.